Sandro Romero Rey, reconocido escritor, dramaturgo, director de teatro, realizador, guionista, productor de radio, cine y televisión, quien hizo parte del movimiento de cineastas Calibut, es el invitado al conversatorio virtual de la Casa del Valle mañana sábado. Es el máximo conocedor y recopilador de la obra de Andrés Caicedo y quien se inventó el término Calibut para denominar el protagonismo de nuestra región en el cine de los 80 y los 90 en Colombia. Fue asistente de dirección de Werner Herzog. En la cinta Cobra Verde dirigió televisión en Bogotá y fue profesor en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Por estos días, él está lanzando un libro de crónicas de arte titulado Profesión Espectador y además, en Bogotá se están presentando dos de las piezas que dirigió. Fármaco, sobre los últimos años de Carlos Mayolo, protagonizada por Alejandra Borrero y Pato Salvaje. A partir de la obra del noruego Henry Ibsen. Sandro Romero es ejemplo del talento artístico que se forma en el Valle del Cauca. Él estará mañana en Me Conecto con mi Valle, mañana 6 de noviembre a las 10 de la mañana en el Facebook y YouTube de la Casa del Valle.